El mes de marzo se cumple ya un año de que la educación presencial en las instituciones a nivel nacional, pues lamentablemente se fueron abajo a través de la pandemia. Y el secretario de Educación en Coahuila, Eugenio González Calderón, destacó ahora sí que lo bueno, lo malo y lo feo de esta educación a distancia debido a la pandemia. Fue el 18 de marzo de 2020, el último día que los estudiantes de nivel básico en Coahuila asistieron a los salones de clases de las 3.300 escuelas del Estado. A un año, el secretario de Educación, Eugenio González Calderón, compartió el balance y resultados de la educación a distancia. De acuerdo al funcionario estatal, este modelo de educación trajo consigo cosas favorables para la sociedad, tales como el resguardo del personal humano de la pandemia, la implementación de programas de estudios que permitieron a los estudiantes absorber los aprendizajes claves para su desarrollo y la demostración de la capacidad de innovación que los docentes coahuilenses tienen. Pues claro que lo benefició, cuando menos todo el sistema estuvo resguardado de la pandemia. El tema académico, o sea, el tema de aprendizajes, es un tema que tuvimos que reducir a nivel nacional, se tuvo que reducir el programa de estudios, lo que tienen que aprender durante el año, a los aprendizajes clave. Esos aprendizajes claves están aprendiendo muy bien. El cese de las clases presenciales también acarrió dificultades para los educandos, pues resultaron ser el segmento poblacional más afectado en materia socioemocional y la carencia de apoyo en el hogar. Aunado a la falta de aparatos tecnológicos, incrementó en un 3.5% la deserción escolar. Lo que más perjudicó a los niños es el problema emocional, el problema de estabilidad emocional. Nosotros tenemos un programa que se llama Cerrando Fuerte, que es para los niños que van a terminar primaria, los que van a terminar secundaria. Cerrando Fuerte quiere decir un reforzamiento muy fuerte en matemáticas y en lenguaje, en español. ¿Para qué sirve esto? Pues para que entren al siguiente ciclo escolar con un mejor nivel. Y se lo estamos dando solamente a 200 escuelas, que son las que tienen el nivel de necesidad más alto para poder recuperar conocimientos en español. Para finalizar, el secretario de Educación advirtió que el regreso a las aulas para el próximo ciclo escolar es probable más no seguro, pues indicó que todo depende del comportamiento del índice de contagios de SARS-CoV-2 en el estado. Con imágenes de Miguel Osorio, edición de Esteban Valdés. Para Telezócalo, Teresa Quirós. ¡Gracias! ¡Gracias!